Más de 40 años frente a las cámaras del noticiero nacional de televisión. Avalan la obra de mi compañero de Rafael Serrano, un hombre cuyos méritos aquí no cabrían. Ha sido ejemplo de disciplina, ejemplo de modestia, rigor, excelente dominio de la técnica, buen gusto y respeto a la audiencia, eso es lo que ha caracterizado su paso por el noticiero. Sobre él los enemigos de Cuba han tejido decenas de campañas de desprestigio porque saben el valor de su palabra, de tu palabra en defensa de la revolución. Los televidentes confían en Serrano y Serrano se debe a sus televidentes. Hoy le despedimos de nuestro noticiero con la tarea más que cumplida y el cariño de todos sus compañeros, sobre todo los que de él nos sentimos sus eternos aprendices. Muchas gracias por todo. Gracias, Añé, por esas palabras. Realmente me debo parar. Y se encuentran con nosotros en nuestro estudio, como hoy es una emisión realmente especial, Danilo Sirio, vicepresidente del ICRT. Muchas gracias, muchas gracias. También nuestro director general, Adrián Fonseca. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Y también se encuentra Rey Gómez. Rey Gómez. Venga para acá. Bueno, realmente hoy yo no vine a despedirme, o si se quiere, una despedida que se convierte en un hasta siempre. Vengo más que todo a agradecer. Agradecerle a la vida la posibilidad que me dio de vivir el tiempo que me ha tocado vivir y los que me quedarían por vivir. Y haber conocido al hombre más grande de nuestra historia, con el que tuve momentos divinos de trabajo, de recibir su cariño, como con el resto de los líderes históricos de la revolución. Me estoy refiriendo, claro está, a Fidel, Raúl, Almeida, Guillermo, en fin, Ramiro, todos que me dieron la posibilidad, el cariño y la confianza para estar en algún momento determinado a su lado y compartir con ellos jornadas de trabajo. A usted, a nuestros televidentes, por haberme soportado tantos años aquí, entrando a sus hogares. Por supuesto, a mi familia, que me dio la vida. Y ante esta emoción, realmente, porque esa confianza que tuve, solo se paga con una fidelidad eterna, como ya lo di en algún momento, hasta el último aliento. Por eso, y para, de alguna manera, rendir homenaje al 25 de noviembre, por cierto, que hizo el destino, día de mi cumpleaños, que el comandante partiera a la inmortalidad, dedico este homenaje a él también. Y por eso reitero, como tantas veces en tribuna lo he dicho, por esta libertad, que es el imperio de la juventud, por esta libertad bella como la vida, habrá que darlo todo. Si fuera necesario, hasta la sombra, y nunca, será suficiente. Un beso y un abrazo. Los quiero. Finaliza entonces así la emisión estelar por su atención. Muchas gracias. Pasen buenas noches. Y confiado estoy. Mire, por favor, Rey, póngase para acá. Ahora, dejo mi lugar, mi asiento, bien seguro. Gracias, Rey. La generación de la continuidad, ¿verdad? Sí. Somos continuidad, y usted, desde vía remota, también nos va a estar monitoreando, nos va a estar diciendo por dónde vamos, si vamos bien, si tenemos que corregir el tiro, ¿verdad? Pues entonces, bienvenido, Rey. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias.